Bienvenidos, como están ustedes, a una nueva edición de Al Filo de la Realidad, Podcast y Videopodcast, el espacio que conformamos junto a Alberto Quique Marzo y Emanuel Gius, para hablar de los temas que a ustedes y a nosotros nos entusiasman, ovnis para psicología, civilizaciones desaparecidas, criptozoología, conspiraciones, misterios, enigmas del ser humano y el universo que lo rodea. Como siempre, agradeciendo, bueno, en el caso de los podcasts, a los oyentes que desde hace 24 años acompañan esta propuesta, en tiempos en que ni siquiera la palabra podcast existía, a los incondicionales entonces, a los fans, a los mecenas, que con su pequeña pero tan cálida cuota aporte mensual, también contribuyen a que sigamos adelante con esta propuesta. Los novicios recién llegados a estos espacios, a las emisoras, tanto de aire como online, que retransmiten Al Filo de la Realidad. A todos, a cada uno, gracias, porque como siempre solemos decir, sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué? Y hoy, yo particularmente contento de compartir un espacio con una persona, ya me da un poquito como de cosa hacer la cuenta de cuántos años nos conocemos, porque en última instancia eso habla de la esteridad. Un querido amigo, pero además uno de los cerebros más lúcidos, una de las mentes más esclarecidas en torno a un tema tan apasionante, pero también tan ríspido para los debates como es la astrología. Estamos, y en comunicación, desde San Carlos de Bariloche, aquí en la provincia, en la República Argentina, con el querido Néstor Echarte. Néstor, muy buenos días, gracias por acompañarnos hoy aquí. Un buen día, Gustavo, gracias a vos por la invitación. Me gusta esto de los cerebros lúcidos. Digo, no hay que exagerarlo tampoco, ¿eh? No, no puede fallar también. Sí, bueno, en algún momento puede fallar, como decía tú, Sam, pero desde la mirada tal vez subjetiva, también tal vez un poco también en un contexto de afecto personal, bueno, mereces creo que plenamente esa calificación, pero que sea también el público que nos sigue, quienes den su opinión sobre el particular. Porque, como decía en la introducción, a través de tantos años, dije en un momento, ¿no? Me preocupa un poco empezar a echar cuentas de cuántos años nos conocemos, pero vamos a echarla. ¿Cuántos años hace que nos conocemos, Néstor? Sí, por los ochenta, un poquito antes, porque, digamos, un poco la convocatoria fue, no creo que antes, bastante antes de los ochenta, porque hubo un congreso de astrología en el ochenta y uno. Sí, ¿cómo fue el hito fundamental donde nos juntamos con Francisco y con vos? Y, bueno, participamos en, vos, ayudando a ese congreso que hicieron, que fue el primero que se hizo en la Argentina. Es verdad, el primer congreso argentino. Para lo que había, nos subieron congresos en todos los lugares, ¿no? Pero eso fue un hito que parece importante. Muy interesante, ¿no? Porque tuvimos la oportunidad, y Néstor hablaba del malogrado Francisco Chechi, que compartió y con quien acompañamos ese tramo de vida y de actividades. Y es interesante señalar que estamos hablando del año ochenta y uno, cuando no había internet, no había redes, y prácticamente a puro entusiasmo, corazón e irresponsabilidad, si no puedo decirlo de otra manera, reunimos un número muy interesante de astrólogos, de estudiantes de astrología, de apasionados, en el Hotel Savoy, en la ciudad de Buenos Aires, durante tres días. Recuerdo que fue un viernes, la cena de apertura. ¿Recordás? A mí me ha quedado alguna foto donde realizamos esa cena de introducción, que recuerdo que fue en un comedor chino, en un restaurante chino de Avenida Rivadavia, y después, sábado y domingo, a full con las conferencias, ¿no?, en el hotel. Y como bien dice Néstor, después supieron venir otros congresos, en buena hora, por supuesto, pero aquel fue bastante pleno. Y bueno, ya estamos hablando casi de cuarenta y cuatro años. Es de igualdad el año, sí. Bien, pero vamos a lo que queríamos. Y la idea era entonces plantear o plantearte de alguna manera cuál es la respuesta lógica, argumentada, fundamentada, que la astrología puede dar a las críticas que habitualmente se le hacen. Yo no tengo empacho de decirlo fuera del micrófono. Bueno, charlaba con Néstor y le planteaba mi inquietud. Es decir, vamos a hacer algo donde cuando a cualquiera de nuestros oyentes o nuestros seguidores, algún crítico, le argumente eso de la astrología no tiene fundamentos, está llena de errores, es una tontería, pueda simplemente citar este enlace como referencia. O sea, escuchá este podcast, mirá este video, si tanto desquerés de la astrología, a ver cómo devolvés esta pelota. Entonces yo le decía, Néstor, vamos a empezar a plantear, yo voy a empezar a plantear tres inquietudes. No, no son personales, obviamente, tengo mi posición tomada y además creo que para los seguidores habituales ya es conocida, pero voy a ser un poco como de abogado del diablo. Entonces planteo tres argumentos, invitándolo por supuesto a Néstor, que los desarrolle y ver si sumamos alguno más. Argumento número uno. Dicen astrónomos, divulgadores pretendidamente científicos, llamados periodistas científicos algunos, una de las falencias de la astrología, por la cual no puede fundamentar lo que dice, es que los cielos no son hoy como hace dos mil o tres mil años atrás. Por lo tanto, los signos no se corresponden con las constelaciones. Y hoy hablamos de un determinado signo, pero la constelación dominante es otra. ¿Cómo respondés a eso? Bueno, te hago una pequeña introducción antes, un poco para saber mi postura hoy en relación a ese tema. Durante muchísimos años me enojaba, me enfrentaba contra eso, buscaba argumentos de todo tipo, y después del tiempo yo puedo dar una colección de preguntas que son más o menos lo que vos me estás planteando, y yo ya tengo todas las respuestas de forma, no es la respuesta absoluta, seguramente tampoco voy a convencer a nadie con todo esto. Pero, ¿sabés cuáles son las preguntas que te van a hacer? ¿Sabés cuáles son más o menos las respuestas? A esta altura, la verdad que ya se me agoté, no tengo ganas de responder. Seguramente hay mucha gente que también lo hace por mí, y lo hace muy bien, y con el mismo entusiasmo que yo tenía hace mucho tiempo, porque yo tengo la sensación de que el que piense de una manera no va a cambiar su forma de pensar. Va a buscar mil argumentos para volver a reargumentar y debatir, y tal vez nosotros desde otro lugar hacemos lo mismo. Seguramente yo voy a argumentar, voy a debatir, y mi postura con la astrología no va a cambiar. Entonces hay una ida y vuelta ahí donde es como un ejercicio, una especie de espadeo donde tal vez el que argumenta mejor sale mejor parado, y en definitiva creo que ninguno de los dos sale mejor parado, porque a veces no hay demasiado argumento. Yo lo que veo generalmente que es ante la crítica, que son muchas las críticas, además yo mismo puedo hacer mil críticas a la astrología, las críticas igual no invalidan lo que la astrología puede llegar a significar. Tal vez la más evidente es esta, la que vos mencionas, de que el cielo no es lo mismo, es cierto, el cielo es dinámico, cambia todo el tiempo, al punto que no hay dos cielos que se repitan exactamente iguales, más allá de los planetas que retornan a sus mismos puntos y demás, el cielo tiene una dinámica, el universo tiene una dinámica, que jamás vamos a repetir un cielo como el que era hace mil años atrás, tampoco 100 años atrás o 200 años atrás, esa cosa completa de un cielo integral no se va a volver a dar. Ahora, hay una realidad que es un movimiento que fue descubierto allí, casi, digamos, simultáneo te diría con el nacimiento de la era cristiana, que es la precesión de los equinoccios, que eso ha generado el desplazamiento del zodíaco trópico, a lo cual es muy técnico esto, pero el zodíaco trópico no es lo mismo que el zodíaco de las constelaciones, dentro del zodíaco de las constelaciones, y hace dos mil años, cuatro mil años, cinco mil años, la astrología se llevaba adelante mirando el cielo, no había efemérides, no había computadoras, no había elementos de cálculo, y era muy precario, más allá de la exactitud que tenía una carta dibujada del cielo en ese momento, había mucha precariedad, entonces había cosas que no se podían hacer, si había el cielo, veías un planeta transitar a través de una constelación, digo constelación a diferencia de signos, y eso era una posición que era analizada. Ahora, cuando comienza a hacerse los cálculos astrológicos, facilitar la manera, a través de la trigonometría, a través de la ciencia que iba avanzando en ese momento, se toman referencias que están más relacionadas, a lo mejor en la actualidad, con lo que llamamos el zodíaco trópico. El zodíaco trópico es la división del cielo, no por estrellas, sino en función de las estaciones. De alguna manera, nuestro zodíaco está ligado a lo estacional. Ahora, uno no desconoce eso. Cuando te dicen los astrólogos, no saben, sí, sabemos que hay un zodíaco diferente, y es una elección. Hemos elegido el zodíaco trópico, y no hemos elegido el zodíaco siderio, que de hecho, en Oriente, es decir, todo lo que es la astrología védica, la astrología hindú, la astrología tibetana, utiliza el zodíaco siderio, la otra versión del zodíaco. Entonces, es como se dice en la astrología materia opinable. Yo puedo usar el zodíaco de las estrellas, que es el zodíaco siderio, o el zodíaco que a lo largo del tiempo se ha desplazado. Es como una rueda que gira dentro de la otra, se ha desplazado esa rueda dentro de la otra, y eso ha hecho que nuestro zodíaco tenga una diferencia con el zodíaco de las estrellas. Pero, de otro lado, esto es lo que justifica, y a veces es difícil explicar desde lo técnico, la existencia de las eras astrológicas. Gracias a esa diferencia, y a esas dos zodíacos que nosotros los tenemos, tenemos lo que se llama un punto Aries, o punto Bernal, del zodíaco trópico, que es cuando el Sol llega ahí el 21 de marzo, aproximadamente, y para nosotros aquí comienza el otoño en el hemisferio sur, la primavera en el hemisferio norte, ese es el comienzo del año astronómico. De hecho, los astrónomos no lo desconocen, porque ellos también se basan en el comienzo del año astronómico, el 21 de marzo, cuando el Sol entra en el equinoccio. Entonces, que digan que tenemos un zodíaco equivocado, cuando ellos mismos están utilizando eso para sus cálculos, me parece muy divertido, no puedo decir más que eso. Cuando ellos reconocen que existe una eclíptica, que después da inicio al zodíaco, de hecho, la página de la NASA que publica FME, y si uno puede calcular FME, porque yo uso bastante esa página, tiene todas las coordenadas celestes, ascensiones rectas, eclípticas, declinaciones, absolutamente todo disponible. Entonces, no es algo que hemos inventado, sino que existe, y que por alguna causa se le ha dado después esa otra parte, que puede decir la parte mágica, la parte emocional, la parte interpretativa, que es darle un sentido desde lo simbólica. Entonces, a partir de ahí, nace la diferencia. Pero nadie desconoce la existencia de los dos zodíacos. Dos zodíacos, tres zodíacos, cuatro, hay más de dos zodíacos. O después tenemos, y que también dentro de la astrología, se abre toda una trama diferente a partir de eso, el zodíaco dracónico. El zodíaco dracónico es el zodíaco basado en la órbita lunar, que responde a los mismos parámetros astronómicos del zodíaco trópico. El zodíaco trópico sería la intersección de la eclíptica, o camina aparente del Sol, con el ecuador celeste. El zodíaco dracónico es la órbita de la luna, es cuando intersecta a la órbita del Sol. Y después, podríamos deducir, pero ya sería una exageración, que existen otros zodíacos también. ¿Por qué? Porque todos los planetas tienen nodos. Yo podría ser el zodíaco de Mercurio, el zodíaco de Venus. Queda en el ámbito de la investigación. No estoy diciendo que eso es cierto en este momento, pero se puede hacer. Uno tiene la posibilidad de indagar en eso en la medida que tenga tiempo, ganas, y la posibilidad de poder hacerlo. Sería básicamente esto. Bueno, ahora después, cuando vos respondés, dices, bueno, ah, sí, bueno, no importa, pero es un zodíaco que ahora existe. Bueno, ¿qué querés diría? Existe. Hace un tiempo, digamos, no voy a decir quién, pero no importa el nombre, pero un directivo importante de INVAP, de la empresa que es, todo el mundo conoce INVAP, pero es una empresa que está instalada acá en Río Negro, con mucha presencia en Bariloche, pero que tiene proyección mundial, me manda, porque lo conocía de otro ámbito, un mail donde me explicaba y quería saber esto de la astrología, de cómo puede ser, desde una mentalidad científica. Bueno, yo le contesté, me tomé el trabajo de responder cada una de sus preguntas y demás, hubo un ida y vuelta, y me acuerdo del último mensaje, después decía, bueno, pero a pesar de todo esto, no me cierra, ¿viste? Bueno, también no me cierra, pero, entonces yo digo, es muy difícil cambiar de idea, y es muy difícil acomodarse otras ideas. Ahora, estamos los talibanes de la astrología, por un lado, los talibanes de la astronomía o de la rigurosidad, por otro lado, pero en el medio también hay mucha gente, hay que tener claro que no todo el mundo científico es así, hay gente que tiene una mente amplia, que ven otro tipo de cosas. Por ejemplo, hay muchos científicos que a lo mejor no lo dicen abiertamente, pero que muestran una apertura mayor a otro tipo de disciplinas, como la astrología. Hablar de que la astrología no es una ciencia, tal vez no puede ser una ciencia en los términos rigurosos que uno conoce la ciencia, pero hay ciencias conjeturales, es lo mismo que yo preguntaba, ¿la psicología es una ciencia? Yo no sé, ¿la medicina es una ciencia? Con todos los errores de diagnóstico que hay dando vuelta por ahí, que lo hemos vivido todo, y dice, ah, bueno, pero la medicina, para decir, la astrología también aprende de sus propios errores. La música es una ciencia, la música es una ciencia, pero también tiene esa otra parte humana sensible que hace al oído de la gente, pero después es una disciplina totalmente matemática y rigurosa. Y esto me hace pensar que los astrónomos en la antigüedad, nosotros dividimos todo en la vida, pero eran músicos, astrólogos, filósofos, matemáticos, médicos, todas las disciplinas abarcaban lo que era la astrología o parte de esa, una disciplina mayor que creo se llamaba astrosofía, y que tenía mucho que ver con ese conocimiento. No sé si eso responde o María más, pero... Yo creo que plantea, no, no, no creo que Maré responde, yo iba a hacer una observación que la voy a compartir de seguida contigo, pero creo que también plantea varios frentes, y el primero, empezando de atrás para adelante, es esta manía recurrente que tiene nuestra cultura de querer etiquetar todo, es decir, si la astrología es una ciencia o no lo es, realmente no importa, porque la etiqueta no define lo etiquetado, en contra de lo que, casi por mandato cultural, la sociedad percibe, la sociedad percibe que si algo acredita o se gana o se apropia del título de científico, es respetable, es serio, es apoyable, es subvencionable, mientras que si no acredita eso, bueno, ya es casi un exotismo o una curiosidad de la cultura. Esto es lo primero, con lo que estoy plenamente de acuerdo. El segundo planteo que ponés sobre la mesa, es que tal vez sean inútiles estos debates, porque como muy bien decís, realmente nadie cambia de opinión, ¿no? Estabas contando ese caso personal, y yo justo en ese momento trajiste a mi mente una anécdota, yo hace unos años publiqué un trabajo de un esoterista uruguayo, ya fallecido, Julio César Estelardo, y Estelardo había en su momento publicado, en un círculo muy reducido, un trabajo proponiendo un experimento para transmutar metales bajos en metales nobles. O sea, el señor era alquimista, dirigía su propia escuela de alquimia en Uruguay, y un día cansado de las burlas o las críticas, y como no mueven, yo les voy a decir cómo se transmuta un metal bajo en oro. Este es el experimento que nosotros realizamos. Bueno, me llega esta información, la publicamos. Y recuerdo que entre la gente que se contactó con nosotros, había un químico de la provincia de Córdoba, diciendo, bueno, pero esto va en contra de las leyes de la química, por esto, por aquello, por lo demás allá. Entonces yo le respondía, a ver, yo soy un lego en química, soy un absoluto ignorante en cuestiones químicas, me pareció interesante que un alquimista, en vez de jugar con el secretismo, y decir, bueno, esto es algo para un grupo de iniciados, abriera el juego y dijera, bueno, hagan este experimento, y después hable. Entonces le decía este químico, la invitación está abierta, hace el experimento, estoy presuponiendo la honestidad de la otra parte, es decir, que va a ser el experimento, que no va a trucar ni los resultados, ni a mentir en la información, y luego, ¿por qué no? Compartimos también tus resultados. ¿Cuál fue la última respuesta en esta ida y vuelta de mails que teníamos? No tiene sentido que lo haga, porque ya la química demuestra que es imposible. Claro. ¿Se entiende? Ahora. Sí. Por favor. La química después evoluciona como todas las disciplinas, y los parámetros cambian. A mí esto me recuerda mucho a esto de la física. La física ha establecido durante muchos años, tenía una estructura sólida y irrefutable en muchos aspectos, y un día aparece la física cuántica. ¿Qué pasó en el camino? Y les da como piedra libre a muchos físicos, que me parece bárbaro, a explicar lo inexplicable. ¿Viste? Todo con la física cuántica, todo se puede llegar a identificar. Te digo, no la domino ni la conozco, solamente leo sobre ese tema. Pero a veces encontrás que respuestas que antes eran irrefutables, de golpe haría una apertura, porque la física cuántica lo explica. Entonces, a cambio, a veces me causaría si digo, la física cuántica viene a complicar en la vida a mucha gente, ¿no? Porque este golpe, aquello que se negaba, ahora es posible o es este... De golpe, un mundo que parecía, un universo que parecía tan predecible, ¿no? Tan esquemático, tan mecánico. Bien. Ahora, yo voy inclusive a un punto más allá, volviendo al ejemplo del químico que compartía. Esta actitud dogmática, casi religiosa, casi eclesiástica, ¿no? Las leyes de la química dicen que eso es imposible. O sea, son los que no se negaban a mirar por el telescopio de Galileo, ¿se comprende? Es decir, una pena que la actitud de un científico sea tener la apertura y decir, bueno, vamos a repetir el experimento, vamos a tratar de tener todas las variables bajo control y someter a revisión de pares los resultados, ¿no? La respuesta de un científico es la ciencia. Casi uno, casi lo estaría escuchando como que lo pronunciaba con mayúscula, ¿no? La ciencia dice que es imposible. Ahora, no te me vas a escapar de la inquietud que planteé, porque si bien es cierto que no tiene mucho sentido, quizás las discusiones, aunque por ahí estamos pensando más como personas maduras, ¿no? Y hemos pasado tantos años de polémica. Nadie va a cambiar. Sin embargo, es bueno para la gente que se acerca, quizás, o que tiene su primera incursión en esta disciplina, aclarar algunas ideas. Yo recuerdo que, no sé si vos modificarías estas palabras tuyas de hace unos 30 años atrás o más, porque recuerdo que una vez estábamos hablando de este mismo tema, mirá dónde me remonto en esto, ¿no? Y en eso te voy a decir, puedo llegar a ser como los políticos, cambié de idea. Es que no me parece mal, no, 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 no te manches comparándote con los políticos. No, no, no. Digo, yo creo que precisamente el error es cuando uno se atornilla una idea y decide no cambiarla, porque ¿cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a reconocer que antes pensaba de otra manera y tal vez estaba equivocado? No, no, a mí me parece bien. Pero recuerdo que tu comentario, hablando de este mismo tema, la no correspondencia entre signos y constelaciones, me decías en aquella oportunidad, la confusión es porque los signos son espacios vacíos de 30 grados, mientras que las constelaciones son agrupaciones aparentes de estrellas. Claro. ¿Seguís compartiendo esa explicación simplificada? Sí, digamos, las constelaciones que forman parte del zodíaco de las constelaciones, no del trópico, son agrupaciones de estrellas. Que he dicho, hay mucha diferencia entre los astrólogos y nubes sobre todo, que son los que determinan dónde empieza y dónde termina una constelación. Está la creencia de que las constelaciones son iguales, no son de 30 grados. Hay algunas más grandes, otras más pequeñas, se entremezclan entre sí. Esto de que estamos en la era de Acuario, mentira, estamos en la era de Pisces todavía, falta un tiempo, es bastante. pero ¿qué pasa? Estamos en el cambio y a veces las constelaciones se superponen una con otra. Entonces estamos en la transición, no hay delimitación y están delimitadas por qué? Por estrellas. ¿Qué se discute? ¿Qué discute un astrónomo hindú o astrólogo hindú cuando dice, bueno, esta constelación está en tal lugar? ¿Cuál es la estrella que delimita eso? Y se discute, no, esa estrella pertenece, no, no pertenece a esa constelación. Entonces hay estrellas límites que a veces uno tiene en cuenta, otros no, y se discute sobre eso. Entonces eso da esa diferencia y ese fondo de estrellas que las constelaciones tienen, porque están armadas en función de esa constelación. Ahora, cuando vos decidís hacer una carta natal bajo el sistema Siderio, que es el sistema de las constelaciones, pasa como en los sistemas de gasas. Tenés que elegir cuál autor de todos vas a utilizar y eso hace que el Zodíaco también se modifique. El Zodíaco Siderio no va a ser siempre en función de qué autor es el que vos querés para poder elegir eso. Todos los software en la actualidad vienen con una lista enorme que yo puedo elegir, y generalmente se utiliza la Gini o algún otro, que son los clásicos, que son los que más prensa puede llegar a tener, bueno, son aquellos que uno usa naturalmente. Es como cuando decimos, ¿qué es en la astrología nuestra con nuestro Zodíaco trópico? Nosotros no tenemos ese problema. Tenemos un solo Zodíaco, el trópico. Son todos signos iguales, de 30 grados, pero que si queremos podemos ver detrás de ellos las estrellas. Entonces nosotros no tomamos las constelaciones, tomamos las estrellas que se ven a través de esa constelación. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de una estrella, por ejemplo, Aldebarán. Aldebarán está en Géminis, en el grado 8 o 9 de Géminis, si lo vemos, del signo de Géminis. Y muchos van a decir, ah, esta persona no sabe nada. ¿Por qué? Porque Aldebarán está en Tauro. Es verdad. Aldebarán pertenece a la constelación de Tauro. Pero proyectado en el Zodíaco trópico, está en el signo de Géminis, y podemos dar el grado exacto de ese signo. Entonces la correspondencia de nombres tiene que ver solo con el hecho de que en algún momento histórico coincidieron. Claro, hace 2.000 años, aproximadamente, punto cero de Aries. De las constelaciones era coincidente con el cero de Aries del Zodíaco trópico. Y a veces cuando uno dice, bueno, ¿pero qué pasó ahí? Yo creo que nadie se dio cuenta. Yo tengo esta sensación, por más que me la expliquen, no, el Zodíaco trópico existió y se sabía, que a lo mejor no tiene ni idea, que se fue separando y dijeron, unos ya arrancaron por un Zodíaco, otros por el otro, los dios les dio resultado, porque la verdad es esa. Y bueno, se siguió trabajando de esa manera. Obviamente, sustancialmente, la astrología oriental es diferente, y en otros parámetros, tiene otras formas de interpretar, y nosotros tenemos una forma también distinta de interpretar. Ahí sí había que indagar con alguien que maneje la astrología sideria, la astrología de ese tipo, bueno, porque es toda una especialidad dentro de la astrología, pero se usa también. Pero nosotros podemos hacer ese ida y vuelta. Entonces, no desconocemos que hay un desplazamiento, desconocemos realmente que existe el movimiento de precesión, un movimiento que nos viene bien a partir de esto, de poder establecer las seras astrológicas, y hubo un gran estudioso de las seras astrológicas, que fue Boris Christoph. Boris Christoph estudió las seras astrológicas, hizo, publicó mucho material naturales de esa naturaleza, y es material que es vigente en la actualidad. Y bueno, hay un análisis histórico que se hace, a grandes rasgos obviamente, pero es muy difícil definir la historia a través de los miles de años que puede tener un ciclo de precesión. Esto es muy distinto a la historia nuestra real, que es la historia de los últimos 300, 400, 500 años. No, más que eso. En este cambio de paradigma que puede haber seguido tu pensamiento a través de los años, ¿cómo ves, o cómo explicarías hoy la correspondencia, iba a decir la influencia, pero esa palabra me limita la idea, la correspondencia entre la naturaleza de un cuerpo celeste y la aparente manifestación en la vida humana, en su fisiología, en su devenir. Bueno, yo también estoy convencido... Porque a lo que voy, perdón, ¿sabés hacia dónde voy? Al ser el argumento de fisicista de estos cuerpos están tan lejos en el universo que no pueden actuar mecánicamente, físicamente sobre el ser humano. Bueno, yo estoy convencido de la correspondencia, obviamente no. Lo que pasa es que naturalmente, por esto de costumbre, a veces deslizamos la palabra influencia. Es inevitable que se nos filtre, pero yo sé positivamente, podría ser positivamente, no tengo pruebas, no lo puedo probar, pero sé que hay una correspondencia en el universo. Frase en el libro del Principito que está en un montón de lugares, no es posible tocar una flor sin conmover una estrella, me parece genial, y eso habla del principio de correspondencia, porque no es la estrella la que influye, sino a veces la flor, también influye sobre un esquema que es universal. Eso me parece muy válido y tiene que explicar mucho el principio de correspondencia. Esto de pensar que hay un rayo que sale del planeta, nos toque y nos modifica, no solamente tiene que ver también con esto de la influencia o del manejo, sino también con esto de quitarnos la libertad de poder elegir qué queremos. hay una discusión también de la astrología que es el determinismo o el libre albedrío. En general, históricamente, quienes abonan el determinismo usan mucho la palabra influencia, creen en la influencia. la correspondencia está un poco más disociada de eso. Habla de justamente esto, de una integración en el universo donde cada elemento interactúa con el otro, pero ninguno se ve responsable. Es decir, el pensar que Marte no parte un rayo y me hace a mí más agresivo es desterrar que Marte tiene la culpa. El agresivo soy yo, el planeta lo indica, nada más, es una lectura lo que estamos haciendo. Es como que nosotros vamos por la vida, un día nos encontramos un libro en la calle y ese libro cuenta nuestra vida con detalle. ¿Y el libro tiene la culpa? No, bueno, la astrología es un libro, leemos las estrellas, pero es un libro tan complejo del universo que a veces otros tienen métodos diferentes. Unos leen el solidarico sier y otros el solidarico trópico, otros leen el tarot, otros leen las líneas de la mano y en todo eso hay una correspondencia porque después uno ve que hay disciplinas que son concurrentes unas con otras. A veces nos ponemos muy estrictos a la hora de decir no, la astrología es lo único válido. Yo creo que ya a esta altura de mi vida digo que todo es muy válido y todo es cierto. Mira, hay una anécdota, vos sabés que hay unos dados que son astrológicos, dados de doce caras, no sé si los habrás visto, no, son dados de doce caras, ¿no? En vez de seis, doce. Al filo de la realidad de la realidad de la realidad Hola, ¿cómo estás? Tal vez hace poco tiempo que estás escuchando Al filo de la realidad. Si es así, te comento que somos un grupo muy pequeño de personas que hacemos esta y otras actividades vinculadas con la difusión de los temas que a vos y a nosotros nos interesan. OVNIs, civilizaciones desaparecidas, criptozoología, conspiraciones, fenómenos parapsicológicos. Hacemos esta difusión como una manera de poner en el escenario de los interesados el resultado de las investigaciones que realizamos. Pero, no te estoy comentando nada nuevo, nada que no hayas escuchado ya en Al filo de la realidad. Lo que sí te comento es que estas actividades las realizamos absolutamente financiadas con nuestros propios bolsillos. Y si sos uno de los incondicionales de aquellos que nos vienen escuchando desde hace años, no hay nada nuevo que tenga para decirte porque ya nos conoces. Entonces, a unos y a otros estoy aquí para pedirles que nos den una mano, para que nos acerquen su colaboración libre, voluntaria. Vas a encontrar por ahí un botón de color azul que dice apoyar. Eso nos permitirá contar con una muy pequeña contribución de tu parte que sumado en el conjunto de quienes quieran acompañarnos nos va a permitir acelerar investigaciones, pagar determinados análisis técnicos, poder cubrir gastos de viajes que igual seguirán saliendo de nuestros bolsillos pero desde ese momento de una manera un poco más aliviada. Si a vos te interesa, si a vos te importa el esfuerzo que hacemos, si de alguna manera te suma algo lo que te devolvemos a través de este espacio, apoyarnos y vas a tener acceso a un podcast extramensual como una manera de corresponder de expresar nuestra gratitud. Gracias por estar ahí. Este, y todo seis, doce, uno tiene los doce signos zodiacales, otro lado tiene las doce casas y el otro lado tiene doce planetas, planetas, puntos, no voy a llamar, ¿no? vos tirás como si fuese la generala y ahí interpretás planeta en signo y en casa. Entonces, todos te dicen es un juego de aprendizaje, sirve para la práctica y para aprender. Cuando eso lo haces, y lo hemos hecho muchas veces en rueda de amigos porque estamos viendo qué pasa con el lado y qué sale, uno empieza a preguntar y los dados empiezan a responder sobre la pregunta. Dicen, bueno, eso es lo planetario, la influencia, no. El esquema de respuesta tal vez es la interpretación astrologica porque el que sabe de astrología es muy fácil poder interpretar tres dados que salen y te genera una configuración. Siempre dicen, no, esto es para estudiar. Pero se provoca un fenómeno que además es adictivo porque he visto gente que no puede parar de preguntar a los dados y todos los astrólogos de renombre hay gente que ha estudiado y que practica y los dados te responden y es más, a veces decimos, bueno, no hagamos una pregunta, veamos qué nos dicen los dados sin preguntar y te responden lo que estás pensando. No es, está bien, uno me dice, bueno, me puedo estar condicionado y demás, no, no existe ese condicionamiento. De golpe hay un esquema en el universo que hace que eso también funcione. Lo que sí tiene la astrología es que es un esquema completo, sumamente completo, sumamente completo lleno de reglas que hay que respetarla más allá de la posición que uno tiene también de jugar un poco con la interpretación. La interpretación es libre, depende de cada astrólogo y uno pone mucho de sí al momento de la interpretación. hay reglas, por supuesto que no podemos obviar, pero a veces se produce ese fenómeno. Muchos dicen no es intuición, es percepción. Sí, bueno, la intuición también es una forma de acceder al conocimiento por una vía tradicional, así que me parece que es un fenómeno explicado. si alguien dice no, la intuición no existe, bueno, ¿qué más podemos decir? A mí me resulta muy interesante esto que planteas con respecto al principio de correspondencia, porque ahí podría estar un intento de explicación de por qué cada uno piensa lo que quiere pensar y no cambia. Tiene que ver con los paradigmas intelectuales, culturales. Yo muchas veces he conversado con gente formada en ciencias duras o lo que se dice en ciencias duras y por ejemplo me he dado cuenta que tienen una imposibilidad y no tiene que ver con su cociente intelectual, no tiene que ver con su cultura, tiene una imposibilidad funcional de comprender lo que es una correspondencia sin querer traducirla como causa y efecto. Claro. ¿Me explico? Entonces, esta idea de que como viese ni a las voces la estrella puede insumir en la flor y de la misma manera en lo microcómico en lo macrocómico, o sea, la flor en la estrella sin que uno sea causa de otro, y uno busca sinónimos a veces para explicar esto, habla de efectos que se replican o que se reflejan, pero quien tiene un paradigma mecanicista y eso a veces tiene que ver con la educación familiar, el modelo social en que se desenvuelve, hay un montón de factores, no puede simplemente internalizar la idea de correspondencia y por carácter transitivo no puede comprender la lógica implícita en esta observación que estamos haciendo, ¿no? Esto es así. Ahora, ¿cómo ves vos? Sé que obviamente lo vas a ver como algo que suma, ¿no? Pero, ¿cuál es el grado de significación que le das a una corriente dentro de la astrología psicologista, si me permitís llamarlo así, que he visto se acentúa mucho en los últimos años? Es decir, la idea de que en realidad se tratan de vectores arquetípicos, psicológicos, inconscientes, profundos, a los cuales, en vez de darles nombres psicoanalíticos, podemos llamarlo Venus, Marte, Cúpiter, y según interactúen entre sí, definen nuestra personalidad y nuestra tendencia a lo que después se manifiesta como destino. Sí, yo creo que lo que digamos, la astrología hace miles de años viene haciendo lo mismo, nada más que lo desarrolla con un lenguaje propio, ¿no? De golpe aparece un lenguaje nuevo, estandarizado, muy de, desde mil, fines de 1800 en adelante, que es el lenguaje de la psicología, obviamente, pero la astrología ya venía con un lenguaje propio y se apropia de esos símbolos y bueno, los traduce un poco a su manera de aventura. Yo no lo veo mal a tratar de tener una explicación psicológica, pero uno también puede hacerlo desde el lenguaje astrológico. Yo me considero astrólogo, no psicólogo. A veces uno siente que nos robaron en parte del lenguaje y luego se lo llevaron, se lo apropiaron y listo de dividir las cosas, esquematizar y sectorizar, ¿no? pero me parece que es válido, sí, que van a encontrar un resultado, pero sería bueno conservar un poco el lenguaje de la astrología, que es un poco, no hay que modernizar, no, la astrología tiene su propio lenguaje, ¿por qué modernizarte vos, viste, de buscar otra manera? Pero digamos, todas las disciplinas, yo no, me parece que la astrología es mucho más sólida que otras disciplinas porque sería necio negar el papel de la astrología y de la psicología en el mundo, pero de golpe me parecen muchas disciplinas exorias que tienen un, digamos, nacen de la astrología y como que toman vida propia y después quieren despegarse, se van. Yo recuerdo a alguien que vos conociste, a Norberto Litvinoff, que preside en uno de los congresos esta psicodramatización de los signos del Zodíaz, que fue una experiencia muy interesante lo que surgió en ese lugar, era un psicólogo que además tenía mucho conocimiento de la astrología y en ese momento era como una novedad, un impacto fuerte que causó en la gente o en el público que lo veía, ¿no? Hice una combinación de psicodrama con la astrología en definitiva. Entonces, cuando yo ahora veo la otra técnica y me dicen que no, pero que yo creo que hay ahí las constelaciones familiares, por ejemplo. No digo que no funcione, me parece maravilloso, pero también hay parte de un lenguaje que proviene primero del psicodrama, porque de alguna manera está armado de esa manera, aunque lo niegue, que no diga que no, que esto es de otra manera, y también de la astrología, digamos, del hecho de esta correspondencia que estamos hablando y de esta cercanía que se da a través de la sinastría que se usa en la astrología como técnica para entender la interrelación entre las personas, ¿no? Más allá que después cada uno defiende lo que hace porque se ha formado en ese sentido, porque quiere darle valor a su profesión con lo que hace, que me parece bárbaro, pero no renieguen un poco de la historia, ¿no? Yo creo que además un psicoanalista se hace un festín con el propio nombre de la disciplina, ¿no? Porque de pronto es cierto, como bien señalás en muchos consteladores que dicen, no, no, esto no tiene nada que ver con la astrología, eso es materia opinable, lo que no es opinable es el nombre que eligieron. Claro. Es decir, tuvieron que inevitablemente Herlinger cayó en una referencia astrológica, ¿no? O cuando menos astronómica para denominar su disciplina. Cuando vos ves, ¿te acordás de Ernesto Roque cuando presenta la teoría? Sí, claro. Y bueno, y todas las correspondencias basadas fundamentalmente en la astrología tradicional y es la astrología del septenario. El septenario son los siete planetas visibles, tradicionales, y después decimos, bueno, siete planetas visibles, los siete colores, los siete días de la semana, las siete notas musicales, y hay todo un esquema de correspondencias donde todo eso interactúa entre sí y lo mostraba en un gráfico. Ahora, todo eso era parte de la astrología tradicional y original. ¿Qué hacemos nosotros? Buscamos sectorizar todo. Apareció la cromoterapia, la musicoterapia, la gemoterapia, la metaloterapia, bueno, todo se dividió, se tomaron como, pero son disciplinas solas. Bueno, su origen fue la astrología. De hecho, por ejemplo, el lapidario de Alfonso el Sabio, un libro del que todo el mundo toma y después hace sus propios libros, ¿no? Es con las conexiones de ahí, es realmente un poco el que establece esa relación entre gemas de todo tipo y los planetas, ¿no? Entonces, después si uno puede discutir hasta dónde eso puede ser real o no, pero las gemas se utilizaron siempre en la astrología, de hecho, en la construcción de talismanes, en la construcción de elementos que tenían que ver con tratar de buscar un sentido distinto y diferente y salir un poco del diagnóstico y actuar dentro de una forma más activa, ¿no? Para buscar algún tipo de fin. Ahora, quería comentar algo con esto de los zodíacos y la presión. Ahora va a llegar octubre, noviembre y de golpe todo el mundo va a empezar otra vez a hablar de Ofiuco. Llega esa época donde Ofiuco es el signo de Ofiuco, ¿no? ¿Y por qué se habla tanto de Ofiuco cuando llega ese momento? Muchos dicen es el signo número trece, ¿no? Los astrólogos no saben que hay otro signo. ¿Quién dijo que hay otro signo? ¿Quién inventó que hay otro signo? Entonces, hay un libro que es excelente, maravilloso, que se llama El nuevo zodíaco de los trece siglas. Ese zodíaco es de, se llama el tema de la nota Félix Giaugé. Él es el que da origen a esta cosa de los trece signos, pero el libro es excelente porque habla de astrología sideral, no de astrología trópica. Habla de las posiciones de las estrellas, de la historia de cada estrella dentro de la astrología y la verdad que es un libro muy descriptivo y con todo lo que se sabía de estrellas, con este lenguaje antiguo que hay en torno de la estrella, nos llevó a un lenguaje más de nuestra época. Entonces el libro me parece maravilloso, me parece muy bueno, muy bien logrado, solamente con un mal título, El zodíaco de los trece siglas. Un título que tiene más que ver con la prensa, con el hecho y llega octubre, y llega octubre, y todo el mundo dice, ah, no, porque va a tener, yo soy del signo de Ofiuco. No, está hablando de una constelación, no está hablando de un signo. Otra vez se cae en la confusión, se cae en esa confusión y la prensa se entera y dice, ah, porque el signo de Ofiuco, no, es una constelación de Ofiuco que tampoco entra de hierro del zodíaco como todo, mete un poquito la cola dentro del zodíaco de las constelaciones, pero nadie considera, ni los astrónomos mismos, Ofiuco como una constelación zodiacal. Esa constelación de las 86 constelaciones que hay en la esfera celeste y mete la cola un poco dentro de la constelación del zodíaco, pero no es signo. Ahora, podemos y queremos utilizar las estrellas de Ofiuco dentro del esquema de astrología y que podrá caer en escorpio, en sagitario, depende más o menos de dónde esté ubicado cada uno en ese sentido. Pero vas a ver, ahora llega octubre o noviembre, todo el mundo habla de Ofiuco porque los medios sacan Ofiuco porque seguramente les sirve para publicitar, para hablar un poco de astrología y a muchos les sirve para hacer alguna nota de cómo son el signo de Ofiuco y demás, pero digamos que no tiene nada que ver ¿qué pensás que, porque esto no tiene mucho valor aportativo, es casi una curiosidad intelectual, ¿qué pensás que disparó ese interés en Ofiuco solo hace relativamente pocos años atrás? el impacto del libro yo creo que aparece ese libro que no sé por qué le pusieron preguntar qué fue lo que está bien es el nuevo zodíaco de los trece signos cuando vos lo lees habla de estrella sin zodíaco sideral y con una claridad tremenda y muy bien fundamentado es un libro muy bueno pero aclara el libro en algún momento la noferencia entre zodíaco tropical y zodíaco siderio sí, sí, sí aclara absolutamente todo habla de las constelaciones consideraciones fundamentales del zodíaco de las trece constelaciones él aumenta ahí como una constelación más pero digamos hablan de constelaciones no de signos claramente muestra la rueda zodíaco y pone ahí Ofiuco obviamente pero después todo el desarrollo del libro está relacionado con las estrellas fijas las posiciones de las estrellas fijas el significado histórico de las estrellas fijas le sirve como excusa Ofiuco para hablar de eso es un buen libro con un mal título buen título para él obviamente le sirvió para que el libro se publicite obviamente es como es como los titulares de los diarios de la nota es el titular compraste y después la nota dice cualquier otra cosa nada que ver con lo que con lo que el título vende pero bueno es más o menos igual Héctor una última pregunta por lo menos para el día de hoy para la entrevista de hoy hiciste una voy a decir una defensa hiciste un rescate interesante en un momento sobre todas las mancias por supuesto poniendo la astrología por su complejidad antigüedad y minuciosidad en una situación relevante cosa que es todo un tema interesante porque sin duda todas las mancias todas las mancias todas son sistemas astrales de información el punto es que la mayor parte de las mancias solo apuntan a hablar de lo predictivo de esta cosa determinista en lo que se vincula con el latino a diferencia de la astrología que tiene una enorme carga de información y de profundización en lo caracterológico desde tu experiencia y tu mirada personal que tan confiable es hacer predicciones será el corto mediano y largo plazo sobre la vida de alguien en base a la información astrológica es decir para ser aún más preciso vos rescatás a la astrología como algo fundamentalmente caracterológico y que obviamente el carácter y la personalidad de alguna manera van condicionando el destino porque hacemos aquello que somos ¿verdad? o le rescatás a la astrología un valor predictivo propio con igual intensidad que lo caracterológico mira yo siempre cuando vas a ver con todos astrólogos a mí siempre me sorprende esto de gente dice ah no yo solamente hago astrología psicológica nada más o yo hago astrología esotérica o kármica y nada más ¿y por qué no vas a pedir? no no por el predictivo ah no cuando vos ahondás en por qué y yo creo que es el temor que todos tenemos de fallar en la predicción claro eso es lo que condiciona el hecho y me parece bárbaro porque uno estaría todo el tiempo haciendo predicciones como salen los diarios todo el tiempo y fallás y fallás y en algún momento te vas a equivocar y te vas a equivocar mucho y le ha pasado a mucha gente que al principio hacen predicciones hay gente que se dedica a la astrología predictiva hace predicciones a cierto un par de veces y de golpe empieza a fallar ¿por qué? porque entran en el juego de la demanda de los medios los medios te llaman ¿qué iba a pasar en el partido de conocida gente que practicaba partidos primero con éxito tuvieron que callarse la boca porque la gente empezaba cuando perdía los equipos de cada uno bueno ahí aparecía el problema y eso es lo que condiciona que la predicción sea más difícil de hacer la astrología nació fue es y será predictiva eso es indudable al que dice que no se equivoca porque la historia de la astrología demuestra que es predictiva y que la motivación de la gente es predictiva después la consulta tal vez es lo que menos le gusta a la gente porque a mucha gente le gusta hablar y profundizar en otros ámbitos de la carta natal la gente quiere saber cómo le va a ir básicamente cuando uno consulta la astrología es esto entonces para muchos astrólogos decir mira tenés Venus y la luna el planeta más rápido que pasa pasando por la casa 7 y qué va a pasar y mira va a llegar una mujer a tu vida que te va a cambiar la vida es una mujer maravillosa bueno la luna pasa todos los meses por tu casa 7 pero al no ver otra cosa y con esta necesidad de querer conformar al consultante podemos llegar a decir cualquier cosa y eso es lo que hay que evitar no magnificar lo que un planeta dice en pos de querer conformar a otro por la demanda que el otro tiene la consulta es un tema muy especial que es justamente lo que hace que a veces muchos se equivoquen por esta demanda que pone el consultante y uno tiene que responder no hay que querer conformar a nadie es decir hay que decir lo que uno ve si no hay nada decirle mira vas a tener una vida un año aburridísimo no te va a pasar nada y si para qué hice la cosa y bueno viniste para que te diga voy a tener un año muy aburrido o no vas a tener un año de mucha actividad cuando estas cosas realmente realmente decida creo que lo creo en lo predictivo de hecho digamos uno puede contabilizar unas cuantas predicciones que se han cumplido a lo mejor en el ámbito diferentes a lo personal yo he visto más en los terremotos por ejemplo que es algo más para mí más fácil de hacer pero también en lo predictivo muchas veces mira esto que me dijiste ocurrió lo que pasa es que uno no lleva la cuenta o no contabilizo esto de los pronósticos me entiendo cuando alguien me dice mira esto que me dijiste fue así entonces en ese sentido yo creo en la predicción pero creo que hay que luchar contra ese temor hay que evocarse porque a veces también el miedo hace que uno no quiera hablar pero también no exagerar no exagerar un aspecto con tal de conformar otro o querer generar una predicción donde esa predicción no existe en esto que hay gente que te dice mira lo que me dijiste es así tal vez esto te reconforta cuando llama a la gente y voy a contar una anécdota muy personal le hago una carta a un señor pasa el tiempo me lo encuentro en la calle y me instruye algo esta mira de todo lo que me dijiste no me pasó nada ¿cómo me va a pasar? nada 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 cualquier nada me lo encuentro otra vez al mes Néstor cosas que nada de lo que vos me dijiste me pasó y así me encontraba varias veces por la calle bueno cruzaba siempre nada me había pasado un día lo veo otra vez y me dice otra vez yo iba a este tipo me va a decir otra vez yo no sabía que podía haber pasado estaba la hora mal Néstor ya no sabes lo que me pasó mi madre me acaba de decir que yo no nací el día que nací que yo soy adoptado y una persona grande ya de más de 40 años que todo lo que él había vivido no era su vida y que la carta que yo le había hecho obviamente nada que ver con la realidad porque era otra y yo le digo pobre hombre sufría como imaginate en su vida esto y yo sentí la tranquilidad la mente bueno no me equivoqué tanto entonces no era que yo me había equivocado sino que los datos con los que había trabajado eran erróneos después no me ha pasado esto la carta es un desastre nunca me pasó esto te puede decir mira no es lo que me dijiste tal como me lo dijiste que pasa todo lo pasa todos nos vamos a equivocar pero no no están esos gruesos errores que uno puede tener al querer forzar una interpretación a veces se peca de no decir todo lo que uno ve justamente por esto de no estar del todo seguro de que lo que uno ve sea realmente cierto además una de las críticas también que se le hace al aspecto predictivo de la astrología es que son ambigüedades que se reconocen con el diario del lunes claro con el diario del lunes todo funciona claro obviamente todo funciona pero ahí es donde te demuestra porque hay casos hay cartas que son como un reloj y esto también te marca un poco hay una tendencia algo que uno trata de explicarse nosotros cuando hacemos cartas que funcionan siempre son las cartas de los famosos un presidente un actor un expresidente un músico gente que está expuesta y yo creo que el nivel de exposición hace de alguna manera que las cartas funcionen más eficientemente que las personas comunes es decir por ejemplo yo te digo mira alguien dice hay riesgo de que maten al papa o al presidente de los estados unidos y si yo te lo creo porque son personajes que por su nivel de exposición es decir quien lo quiere matar tenés una cola de acá a 40 kilómetros gente en fila esperando entonces es posible decir quien quiere matar a Néstor Echarty no mira no sé tendría que tener mucha suerte para que eso suerte en el sentido de encontrar en la lotería de los números entonces ese nivel de exposición hace que la astrología se haga más certera en algún punto hay una carta que claro siempre con el diario del lunes que en esto del sincronismo si querés algún día hablamos de eso en la carta de John Lennon la carta de John Lennon es una caja de misterios y una caja de sincronismo por donde la veas ¿no? con muy pocos elementos de esa carta vos ves su nacimiento su éxito su muerte y sus vínculos y como solamente con una conjunción enlace con Júpiter Saturno es una conjunción que se da cada 20 años enlace en el 40 se da en el 60 para el par de la cinturón enlace en el 40 con esa conjunción en el 60 triunfa con esa conjunción con los Beatles obviamente y en el 80 de nuevo el 60 él muere eso debemos como base pero después tiene Eclipse anterior que se da en el 8 de Libra en el 8 de Libra él no tiene un eclipse siempre está asociado a hechos como ese conflictivos bueno la conjunción que se da cuando él muere se da exactamente en el 8 de Libra un Pinter Saturno por ahí otro lado Jocono tenía ascendente en el 8 de Libra hacia la cien estrella y después de un tiempo trabajando un poco más con la carta de John Lennon que el ascendente dracónico en el otro zodíaco de la luna y está en 8 de Libra entonces no me preguntes que hay en 8 de Libra no hay una estrella no hay nada pero había algo en ese destino que viene con una carta asociado a lo cármico si querés como la carta lunar la carta trópica los eclipses las convulsiones y hasta su pareja que de alguna forma todo ese grado que era representado ¿por qué? por el eclipse previo a su nacimiento hizo que esa carta funcionara ¿no? de esa manera digamos por momentos muy bien y por momentos con la muerte de John Lennon me estás tirando me estás tirando un par de temas para un par de entrevistas la carta de John Lennon que debe tener muchos elementos más apasionantes o tan apasionantes como los que mencionas y el tema de los terremotos y astrología ¿no? el aspecto en que puede actuar ahí lo predictivo desde lo astrológico pero quería hacerte una volviendo un poquito hacia atrás con esto de las cuestiones predictivas una pregunta muy muy puntual ¿consideras que el hecho estoy pensando en las predicciones que no se cumplen más que en las que se cumplen ahora ¿consideras que el hecho de darle una información a tu consultante que no tenía hasta el momento en que solicitó la consulta podría influir en reorientar su vida de una manera de habilitarles o de habilitarles recursos para que no se cumpla especialmente lo negativo ¿no? para que no se cumpla la tendencia dominante de eso negativo es decir ¿puedes transformarse consciente o inconscientemente en la entrevista en la consulta en una especie de feedback que optimiza a la persona y por esa misma razón elimina o reduce las posibilidades de un destino pernicioso? no creo que sí lo que quiero decir es que de hecho a ver es incomprobable como todos digamos es incomprobable que esto ocurra pero yo creo que hay una posibilidad de subirte a la ola de tu destino de forma positiva generalmente cuando uno tiene un aspecto negativo la mayoría de la gente lo padece yo tengo esta cuadratura es como un padecero cuando vos explicas de qué se trata y cuáles son las opciones hay una forma diferente de encarar la vida en relación a esto que te está ocurriendo y yo creo que esa forma ya diferente de hacerlo te modifica un poco lo que puede ser tu destino clarísimo Néstor mi querido amigo muchísimas gracias por el tiempo por la claridad positiva quiero contarle a la gente que Néstor dirige una revista digital una revista disponible en internet vamos a compartir el enlace en las entradas de este video podcast de este podcast por supuesto pero también señalar que Néstor maneja su propia escuela de astrología ya con muchos años de establecida en el en el parámetro de los interesados y con un con una carga de alumnos interesante de diversas nacionalidades si hay alguien que quiere comenzar a estudiar astrología o profundizar sus conocimientos previos de astrología la escuela de Néstor Echarte creo que es uno de los lugares idóneos para recomendar por supuesto Néstor la gente te encuentra en Facebook te encuentra en Instagram te encuentra en Facebook por ahora en Instagram siempre estoy peleado con Instagram estar peleado te cuesta reconciliarte con esos con esos pero si lo tengo y me pueden encontrar ahí y si no o en tu propio o en tu propia página ¿verdad? escuelaurania punto aclaremos escuela urania no urantia va a aparecer también urania ni urantia ni ucrania porque haciendo a veces la promoción de los cursos y demás me recibo por WhatsApp y me podés mandar la bandera de Ucrania era urania la musa de la astrología pero bueno y si estamos en esa aclaración usted va a marear ese link también va a acompañar los posteos de estas entrevistas ¿no? la escuela se llama urania como bien señaló Néstor Musa de la astrología ¿de la astrología exclusivamente o de la ciencia? de la ciencia y de la astronomía y de la astronomía bien Néstor querido enormemente agradecido otra vez por el tiempo por la paciencia por las explicaciones las palabras de despedida son tuyas no te agradezco mucho a vos Gustavo y gracias por la invitación este bueno espero que sigamos charlando y compartiendo estos espacios y hablando de esto de lo predictivo para julio un mes que viene se hace una conjunción importantísima Marti-Urano una conjunción de por sí violente compleja que se da en la estrella sobre la estrella del volo una estrella que también tiene connotaciones de complejidad en la astrología obviamente decir que eso exacerba los hechos de violencia en este momento en el mundo qué casualidad estamos en una etapa bastante complicada pero se da se da digamos esto en forma muy fuerte tiene mucho que ver con lo sísmico también que habría que ver después en lugares donde eso puede llegar a impactar pero seguramente va a haber así hecho de mayor envergadura a partir de julio y con la violencia que de alguna forma se va a ver exacerbada en diferentes lugares en qué periodo decías julio ubicarme en julio se da la conjunción y tenés por delante por lo menos unos seis meses unos seis meses de acción misma buena oportunidad para volver a reencontrarnos y hablar también de ese aspecto en particular y este tema que a mí en lo personal me interesa muchísimo espero que el interés lo comparta nuestra gente nuestros seguidores también que es los aspectos predictivos de la astrología sobre los terremotos además es una yo sé que es una vena particular de tu interés y has dedicado a eso una atención preferencial así que seguramente vamos a volver muy pronto sobre ese tema Néstor querido te envío un abrazo enorme por supuesto seguimos en contacto off the record nosotros gracias por habernos acompañado hasta aquí gracias a usted y entonces a toda la gente linda que nos sigue también gracias gracias por habernos acompañado hasta aquí sean felices tengan buena vida no anden en cosas raras y recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivido chao gente hasta nuestro próximo encuentro al filo de la realidad de la realidad de la realidad no anden en la verdad no anden en la realidad Gracias.